Los precios de algunos productos, un equipo de ABC TV estuvo en el principal mercado del país, el mercado de abasto, y constató, por ejemplo, que en el caso del melón se encareció el producto, y que en el caso de la sandía la producción es variada, es abundante, es buena, y el precio de la fruta es accesible. Si bien la producción de sandía se vio afectada en algunas zonas del país, actualmente en el mercado de abasto se pueden observar sandías de buena calidad, provenientes principalmente del quinto departamento del país. Y tenemos acá de 10, luego tenemos acá de 15, luego por allá tenemos acá de 20, 25, pero sandía de primera, sandía de Caguazú. ¿De Caguazú? Sí, señor. Garantizado. Garantizado, de primera. Decía que la producción no era buena, o sea que no salió buena cantidad. Y en algunos lugares, como la parte de cordillera no era tan lindo, pero estos de Caguazú sí son de primera, mucho mejor que los brasileros. En contrapartida, la producción de melón nacional es escasa. Según pudimos constatar, ante esta situación los comerciantes del abasto prefieren vender melones importados, incluso por su mayor durabilidad. Casi nada, casi nada. ¿Cuánto las importadas? Las importadas, todo lo que sea brasilero y argentino. ¿A qué precio venden? 100 mil la caja. ¿Cómo trae? Depende, hay de 15 unidades, hay de 12, de 9. ¿La última vez que vino la producción nacional acá, en tu local, hace cuánto? Y la semana atrás, pero se echó a perder rápido. ¿Sí? Sí, hubo una pérdida, justamente un señor estuvo vendiendo y tuvo una pérdida más o menos de un millón y medio, más o menos. ¿No aguanta el clima? No aguanta. Ese es el problema, por eso casi nadie se quiere involucrar, te voy a decir, en eso ahora. La piña es otro producto que tiene mucha demanda en esta época del año. Actualmente existe una buena producción nacional, según este comerciante. Ahora mismo tiene buen precio el producto nacional, la piña. ¿Cuánto está la piña? Viste que la piña depende del tamaño de la fruta de su precio. Este, por ejemplo, tiene 24 piñas, está a 45 mil. El otro tiene 18 frutas y está a 60 mil. Depende del tamaño de la fruta de su precio de este pan. ¿Y es que es dulce? Sí, ahora ya podemos consumir. Estos son productos que se consumen mucho para la Navidad.